¡Suscríbete al canal! Encontraban una copia en una sala especial, con una puerta marcada con una X. Cualquiera de las dos opciones me vendría bien con tal de hacerme con esa llave. Así que me puse a explorar esos sótanos a ver qué encontraba. ¡Suscríbete al canal! Ahí estaba, el ascensor privado del General X. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para usar el explosivo necesitaba algo para ponerle una cuenta atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que está viendo, señor Fox, es una imagen proyectada de mí mismo. ¿Un holograma? Así es, señor Fox. Y ahora que es evidente que no puede matarme, continuemos con su rendición. ¿Se rinde o mato a alguien? Déjeme diez segundos para pensarlo. Muy bien. ¿Sabe qué encuentro irónico? ¿En qué, señor Fox? Que los soldados que están agarrando a la doctora y al coronel, y que supuestamente van a ejecutarlos, en realidad van a salvarles la vida. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Haciendo de escudo. ¿De escudo? ¿Contra qué? Contra la pared del fondo. ¿Qué? ¡Doctora! Estoy bien. ¿Qué ha pasado? Una explosión. El guarda que tenías a tu espalda se ha llevado el golpe. ¡Coronel! Está vivo. Parece que solo ha perdido el conocimiento. Hay que salir de aquí antes de que vengan refuerzos. Me llevo al coronel. Mejor no moverlo. No sabemos si tiene alguna fractura o herida interna. Correré el riesgo. Aquí desde luego no se queda. ¡Doctora, vamos! Yo no voy, Jessie. ¿Cómo que no? Hay heridos que atender. Y no quiero dejar solo a mi padre. ¿Qué? Pero si casi te matan. No iban a hacerlo. Era solo un montaje para atraparte. Y si me voy, mi padre no trabajará y le matarán. ¡Corre, vete! Volveré con la caballería a rescatarte. ¡Te lo juro! Salí de aquella sala con el coronel Harry secuestras. Espere. ¿Intenta decirnos que logró rescatar al coronel Harry? Eso mismo he dicho. Bien, señor Fox. A ver qué se inventa ahora para hacerlo desaparecer de su historia. Teniente, hemos encontrado un cadáver en los restos del helicóptero. ¿Qué? ¿Quién es? No lo sabemos, teniente. Está totalmente carbonizado por el fuego. Llévenlo al laboratorio. Quiero un análisis forense para ayer. ¿Me ha entendido, Wachowski? Sí, señor. Joder. Hemos asesinado al coronel Harris. Que Dios nos perdone. No, no es Harris. El coronel murió hace un mes en una emboscada. Estos son sus objetos personales. Su placa, su reloj. ¿No lo recuerdas, sargento? Lo encontramos en su cadáver. Este hombre jamás ha visto al coronel. Tan solo intenta confundirnos con sus embustes. Joder, si no tiene absolutamente ninguna prueba de lo que dice. Tengo esto. ¿Pero qué? Si no me equivoco, es un anillo de graduación de la promoción del 48 por la Academia Militar. El coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Sargento, no le estará creyendo. Con todos los respetos, señor. Solo digo que el coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la Academia Militar. Intenta confundirnos, sargento. Le recuerdo que existen más anillos como ese. Sí, pero no con el mismo olor. Huele a mierda. ¿Me permite, teniente? Joder. Huele exactamente igual que el ano del coronel Harris. ¿Qué? ¿Y cómo diablo sabe a qué huele el ano del coronel Harris? No estoy autorizado a revelar esa información, teniente. Joder, joder, joder. Esto se nos está yendo de las manos. Señor Fox, continúe con su relato. A ver si podemos acabar de una vez por todas. No, 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 no. No, 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 no. Esto se nos�ó Hamline pareja del 19ue al cañar. Finalmente un zombiesto. Allí que podemos acabar de una vez por todas. ¡Gracias! Subí en el ascensor privado de... Teniente, han encontrado una bala en la cabeza del cuerpo carbonizado. ¿Una... una bala? ¿Entonces no hemos sido nosotros? ¡Alguien ha asesinado al coronel Harris! ¡Eh, amigo! ¡A mí no me mire! ¡Yo no he matado a nadie! ¡No soy su amigo! ¡Por el amor de Dios! ¡Guarden silencio! Wachowski, envíe la bala al oficial científico Hollister y que la analice. ¡Ah! Y de paso que la acoteje con la pistola que lleva el señor Fox. Igual nos llevamos una sorpresa. ¡Quiero los resultados para allá mismo! ¿Entendido? ¡Sí, señor! Toma ya. Menudo equipazo que tenía ese cabrón de General X. Ecualizador multibanda subgúfer autoamplificado. ¡Y cágate! Reproductor de casete con doble platina. ¡Joder! Podías grabar directamente de una cinta a la otra. ¡No! 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 Joder, menudo arsenal que tenía escondido ese cabronazo No, 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 no Por fin llegué a la última planta Teniente, ya tenemos los resultados de balística ¿Y bien? Tenía usted razón, señor Balística asegura que la bala fue disparada con el arma que llevaba el señor Fox Usted ha matado al coronel Harris, canalla Sargento, comportese Señor, pido permiso para ejecutar a este asesino Para empezar, hasta que no tengamos el informe forense no podemos confirmar la identidad de la víctima Y segundo, según las reglas, el señor Fox tiene derecho a acabar su relato. Señor Fox, continúe con su relato. Y más le vale que no contradigan las pruebas que estamos encontrando. Señor Fox, ¿se iba usted sin despedirse? Eso está muy feo. Y eso que lleva al hombro, no ha pedido permiso para llevárselo. ¿Acaso no le enseñaron modales en el colegio, señor Fox? Tenía delante al general X. Si es que era él, porque podía ser otro de sus hologramas. ¿Se está preguntando si soy otro holograma? Pues sí. Esta vez no. Soy yo mismo en persona. Bien, porque así podré... ¿Pegarme un tiro en la cabeza? Eh, sí. Y dígame, Fox, ¿cómo va a disparar a algo que no se puede ver? ¿Qué? ¿Pero qué coño? ¿Le gusta mi artefacto nuevo, señor Fox? O lo camuflaje óptico electrónico. Lo último en nanotecnología. Claro que si se pone a pegar tiros a todas partes... Igual por suerte me da alguno. Ya conocerá el dicho de todos los tontos tienen suerte. Así que, si no le importa... Le invito a que gaste algunas balas con unos amigos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va de balas, Fox? Imagino que algo escaso. Apuesto a que esconde algunas granadas. Comprobémoslo. Bueno, ahora que va a ligero de munición, podré acabar cómodamente con usted. Por cierto, notará que le falta algo. He aprovechado que estaba ocupado para recuperar algunas de mis cosas. ¡Gracias! Ha logrado herirme, señor Fox. Sinceramente, no me lo esperaba. Por suerte me ha traído usted mis botiquines. Notará que le falta uno. Así que has estado robándome mis cosas. ¿Sus cosas? Sabe que todo lo que lleva lo ha robado de mi base, señor Fox. Y quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ese cabrón me había estado robando mientras estaba ocupado destrozando sus cacharros. Y seguro que volvería a robarme más botiquines en cuanto los necesitase. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No le quedan más botiquines, señor Fox. Ya no podrá curarse más. A ti tampoco te quedan. Lo cual añade más emoción. ¡Que gane el mejor! ¿Pero qué coño? ¿Serás mal nacido? Señor Fox, primero se queja porque le quito sus cosas. Y ahora se queja porque se las devuelvo. ¿Qué? Alégrese. Le he devuelto un hierro oxidado que le quité. Aunque igual he sido un poco brusco. Lo encontrará entre sus costillas. Por cierto, señor Fox, ahora tendrá que matarme antes de morir desangrado. ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! Entonces... ¡Buena suerte! ... ¡Tu de tina! ¡Lave se hace! I'm sorry! ¡Buena suerte! ¡ES! ¡Buena suerte! ¡Agroundese! ¡Hur Goku! ¿A qué esperas, señor Fox? Acabe conmigo. ¿Y morir sin pagar tus crímenes? Ni los sueñes. Te llevaré ante un tribunal para que te condenen y te pudras en una celta el resto de tu vida. Y dígame, señor Fox, ¿cómo va a llevarme si no puede moverse? ¿Qué? Es usted tan previsible. Sabía que no me mataría, que no me dejarías morir, al igual que hizo con todos mis esbirros. Y eso le ha hecho caer directamente en mi trampa, señor Fox. Honestamente, pensaba que me sorprendería de nuevo, como hizo con la bomba en el sótano. Pero una vez más, la pluma es más fuerte que la espada. Por cierto, gracias por ofrecerse voluntario para probar mi nuevo paralizador. Administra una descarga que colapsa todo el sistema nervioso periférico. Debió matarme cuando tuvo la ocasión. ¡Hasta nunca, señor Fox! ¡Hasta nunca, General X! ¿Me encuentra bien, Fox? No se preocupe. Pronto se le pasará el efecto de la parálisis. Pero no es prudente quedarnos aquí. Vamos, póngase en pie, Fox. Te ayudaré a caminar. ¡Suscríbete al canal! El coronel Harris y yo entramos en el helicóptero. Pocos minutos más tarde, en cuanto pude moverme con normalidad, despegamos. Teniente, ya tenemos el informe forense del cuerpo carbonizado. Wachowski, den el informe a Sargento y retírese. Sí, señor. Parece que por fin demostraremos que el señor Fox miente. Sargento, ¿qué dice el informe? Y el estudio fisiológico confirma que el cuerpo con identificación C-44-23 mide 10 centímetros más que el coronel Alan Harris, descartando así su identidad. ¿Cómo? ¿Entonces no es el coronel? Pues claro que no. Ya se lo dije, Sargento. ¿Qué tiene que decir a eso, señor Fox? ¿Va a inventarse que lo torturaron en el potro hasta alargarlo 10 centímetros? Claro que no es el coronel Harris. Nunca he dicho que lo fuera. ¿Cómo que no? Acaba de declarar que ambos se fueron en el helicóptero. Dije que se fue conmigo, pero nunca he dicho que ese cadáver sea el coronel Harris. De hecho, no tengo ni idea de quién es. ¿Seguro que lo han encontrado en el helicóptero? ¿No lo habrán puesto ustedes como hacen los polis con la droga para inculparme? ¿Será posible? ¡Basta de tomarnos el pedo, señor Fox! ¡Basta! ¡Descubriremos quién es y le ejecutaremos! ¿Y ahora qué? ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? ¡Coronel en la sala! ¡Saluden! ¡Descansen! ¡Coronel Harris! ¿Está... está usted vivo? Señor, pensábamos que había fallecido. Pues como puede ver, teniente, sigo vivo. ¿Qué hace este hombre esposado? Le estábamos interrogando. Es un espía que hemos capturado, señor. ¿Un espía? Me toma el pelo. Este hombre no solo me ha salvado la vida y me ha rescatado de la base del Ejército X, sino que ha encontrado... Información clasificada sobre la operación Jericó, que nos permitirá pararle los pies al Ejército X. ¡Por el amor de Dios! ¡Este hombre es un jodido héroe! ¡Quítele las esposas inmediatamente! Sí, señor. ¿Se ha contado su hazaña, Fox? Me he quedado cuando subimos al helicóptero, coronel. Al parecer han encontrado dentro a un tipo muerto, pero... ¡Joder, no sé quién es! Dicen que tiene un balazo en la cabeza y que es de mi arma. Pero yo no he matado a nadie. Ese cadáver es el General X. Yo mismo le maté con su pistola. ¿De acuerdo? ¡Hasta nunca, General X! Luego, mientras usted se recuperaba en el helicóptero de la descarga eléctrica paralizante, fui a buscar el cuerpo del General X y lo arrastré hasta la parte trasera. ¡Cómo pesaba ese cabronazo! Luego, en el aire, pasó lo que pasó. Los están siguiendo, Fox. Pise el acelerador. Es todo lo que da este trasto, coronel. Vamos muy cargados con munición. Pero creo que podremos llegar a territorio aliado antes de que nos alcancen. Iré llamando a la caballería. Charlie Alpha, Charlie Alpha, 54438, ¿me recibe? Maldición, la radio no funciona. No se preocupe, coronel. En cuanto entremos en territorio aliado, dejarán de perseguirnos. ¿Que no me preocupe? Sin radio y yendo en este trasto soviético armados no los sientes. Lo primero que harán los nuestros cuando nos respondamos es abatirnos. ¡Joder! Entonces, si seguimos adelante, ¿nos disparan y si damos media vuelta también? Afirmativo. Estamos entre la espada y la pared, dijo. Abandonaremos el helicóptero tan pronto como crucemos la frontera. Voy a buscar los paracaídas. Pero incluso saltar no iba a resultar tan fácil. Ya los tiene, coronel. Ya casi hemos llegado. Solo hay uno, Fox. Usted saltará y entregará los documentos a los aliados. ¿Está loco, coronel? A mí no me creerán. Y usted no sabe pilotar este trasto. Para ellos ya estoy muerto de todas formas. Y usted es joven, tiene toda la vida por delante. Tenga este anillo, muéstrelo y le creerán. ¡Joder, huele a miata! Es porque sabía que esos cabrones malnacidos me lo arrebatarían nada más ponerme las manos encima. Así que lo escondí en el único lugar donde podía estar a salvo. En mi culo. Venga, hijo. Póngase el paracaídas. Coronel, mejor será que se lance usted y lo cuente todo usted mismo. Discutimos sobre quién debía lanzarse en paracaídas. Pero he de reconocer que el señor Fox tuvo argumentos muy convincentes. Vamos, Fox. ¿A qué espera? Debe darse prisa. No tenemos todo el tiempo del mundo. Por el amor de Dios, póngase el paracaídas. Lo siguiente que recuerdo es que desperté colgando de un paracaídas enmarañado en la copa de un árbol. Unos minutos más tarde llegaba el dueño de la finca con una pick-up que me había visto caer. Finalmente, tras limpiarme algunos rasguños y ponerme algunas tíritas, fue tan amable de traerme aquí, a la base. El teniente y el sargento se quedaron de piedra y tuvieron que pedirme disculpas. Unos días más tarde, fui condecorado por el ejército con dos medallas. Jesse Fox, por rescatarme del enemigo y por recuperar los documentos de la operación Jericó, yo, el coronel Alan Harris del quinto batallón, te otorgo la cruz púrpura al valor civil. ¿Esa medalla realmente existe? Qué va, tuvieron que inventarlas para mí, ya que para civiles no tenían nada. También se te otorga la medalla grande al gilipollas nacional. Bueno, me la dieron por no matar a ningún enemigo cuando tuve la oportunidad. Ya sabes, los militares no acaban de entender que matar está feo. Bueno, al menos en eso estamos de acuerdo. Total, que gracias a los documentos que encontré, los aliados descubrieron los submarinos y los hundieron. La base militar, el puerto y el edificio Omega fueron asaltados y todos fueron detenidos. Robert el paparazzi publicó la historia y le dieron el Pulitzer. Las dos doctoras y sus dos padres se dedicaron a buscar una cura contra el cáncer. No era solo una doctora. Es lo que pretendían que creyéramos. El capitán que me vendió aquel barco se retiró con mis 50 millones de dólares, pero la semana murió de gonorrea. ¿En serio? No, que va. Pero se lo merecía. ¿Recuerdas al soldado Mike, al que encontré borracho y conseguí sellarle su pase? Pues pudo por fin visitar a su hija para su cumpleaños. ¡Hola! ¡Papi! Y yo, volví a mi antigua vida de contrabandista. Fin. ¡Guau, Jessie! Es la historia más increíble que me han contado nunca. Madre mía, tienes una imaginación desbordante. Debería ser guionista de videojuegos. ¿No me crees? Ni una sola palabra. Muchas gracias, señorita incrédula. Anda, ¿y esos tipos? Debe ser un control improvisado. No digas nada salvo que te pregunten. Buenos días. ¿Puedo ver sus pasaportes? Buenos días, aquí los tienes. Muy bien, vamos a ver. ¡Joder! ¿Ustedes... Giz Fox? Eh, sí, lo soy. Dios, no me lo puedo creer. Eh, Jimmy, ¿quién es este hombre? ¡Joder, Mike! ¡Es Fox! ¡El hombre que rescató al coronel Alan Harris y evitó los ataques nucleares! Le admiro muchísimo, señor Fox. Es usted un jodido héroe. Gracias, soldado. Tengan sus pasaportes. Adelante. Conduzcan con cuidado. ¿Estás bien? ¿Te has quedado muy callada? Para el coche. ¿Qué pasa? Entonces... Es cierto. Todo es cierto. ¿Ahora me crees? Bésame. ¿Qué? Que me beses. ¿Es Agency aarde? ¿Ever ben, por qué? ¿Es? ¿Qué? ¿¡Sí? ¿ lookANSPara SCOTT? ¿Le haremos un ! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.